No duermas boca abajo dormir boca abajo impide la buena circulación de los fluidos corporales y fomenta la retención de líquidos y, por tanto, la acumulación de toxinas, mientras que hacerlo boca arriba o de lado permiten una respiración más fluida y menos constreñimiento corporal. Además, dormir sobre el lado derecho asegura un descanso más reparador. Prueba el aceite de Onagra si notas que tus problemas de retención de líquidos están ligados a las diferentes fases del ciclo menstrual. El aceite de Onagra puede ser un buen aliado para ayudarte a regular el efecto de las hormonas femeninas. Este aceite es rico en ácido gamma-alinolénico, que tiene una acción antiinflamatoria. Lo encontrarás en farmacias y herbolarios. Un masaje para eliminar líquidos con profesionales en personas sanas, recibir un masaje de drenaje linfático ayuda a eliminarlos residuos del organismo, aunque está contraindicado en problemas de corazón, tiroides, hipertensión y cáncer. Tú misma cada día con el rociador de la ducha, y el agua tan fría como puedas soportar, lleva el chorro del tobillo a la parte alta del muslo, así estimularás la circulación en las piernas. Cosmética casera aplícate regularmente cremas que ayuden a drenar y a eliminar los acúmulos de grasa, como las que tienen cafeína activa. Procura llevar ropa que no apriete la ropa demasiado ceñida también contribuye a la retención de líquidos. Presta especial atención a la ropa interior, cuyas gomas pueden impedir la correcta circulación de líquidos corporales. Y fíjate en que no compriman la cadera y las ingles, dos puntos clave. Escoge los pijamas y camisones incluso una talla más grande. Respirar bien para eliminar toxinas Los ejercicios de respiración permiten eliminar el estrés, ganar energía y desintoxicar. Por la respiración se pueden eliminar hasta el 80% de las toxinas. Inspira profundamente y suelta el aire contrayendo los músculos de la tripa hacia adentro. Además, si te acostumbras a realizar este ejercicio 6 u 8 veces al día, tonificarás tu vientre. Sigue estos 5 pasos y despídete del estrés y la ansiedad. Intenta bajar el ritmo la fatiga nerviosa aumenta la acidez general del cuerpo, y sobrecarga así el trabajo del hígado. Si estás de vacaciones, aprovecha para que la desconexión y la regeneración corporal, mental y emocional sean totales. Y cuando reanudes la actividad, intenta organizarte y priorizar en tus rutinas, tomándote la vida con más calma. Beber agua con limón al acostarte, procura dejar un vaso de agua en la mesilla de noche para que el primer gesto al levantarte sea beber. Compensarás la ligera deshidratación que se sufre tras 7 horas de sueño, y tu cuerpo se pondrá ya en modo depuración. Con unas gotas de limón, de alcachofera o cúrcuma estimularás aún más la desintoxicación. Planifica tus menús. Dedica 5 minutos a diseñar el menú semanal. Será más sano y equilibrado. Harás la compra de lo que necesitas y evitarás llenar tu despensa con tentaciones. Los menús que te ofrecemos en nuestra super dieta depurativa los puedes seguir tal cual o buscar recetas con ingredientes parecidos. Así te será más fácil hacer esta planificación. Pasa de la sal. La sal provoca retención de líquidos en el organismo. Si quieres dar sabor a tus platos, elige especias, hierbas aromáticas y otros potenciadores de sabor naturales como el ajo, la cebolla o el perejil, que además es muy diurético. Así que deja el salero en la cocina para no tener la tentación de salar de más. Masticar bien si comes despacio y masticas bien, das tiempo a que la señal de saciedad llegue al cerebro. Así te llenas antes y no comes tanto. Masticar bien los alimentos nos permite, además, saborear la comida y nos ayuda a calmar el sistema nervioso, lo cual reduce la ansiedad. Al comer y evita las digestiones difíciles. Tomar agua e infusiones las bebidas con gas o alcohol favorecen la sensación de hinchazón, y suman a tu dieta bastantes más calorías de las que crees. En una dieta para depurar, lo ideal es hidratarte con agua, infusiones calientes o frías, y zumos de frutas y o verduras diluidos en agua. Toma nota de estos trucos para beber más agua. No te saltes comidas por extraño que parezca. Si te habituas a merendar y tomar algo a media mañana perderás más peso y lograrás un equilibrio mayor. A primera hora del día es cuando el organismo está más predispuesto a la depuración, así que ayúdale tomando frutas, infusiones. Por la tarde, merendar te ayudará a llegar a la cena con un hambre moderada. Beber infusiones, respirar correctamente, o pasar de la sal y sustituirla por especias o hierbas aromáticas son sencillos gestos cotidianos. Que te pueden ayudar a limpiar, depurar y desintoxicar tu organismo de forma súper fácil, pero no por ello menos eficaz. Estos son solo algunos de los 12 trucos detox que encontrarás en la galería de imágenes. Un complemento indispensable a nuestra dieta depurativa. ¿Quién dijo que depurativo equivale a soso o aburrido? Una dieta y unos trucos con los que puedes desincharte, adelgazar y perder una o dos tallas en un mes sin renunciar a comer bien. Si te animas a seguir nuestros menús diarios de la dieta depurativa, comprobarás en tu propia piel que no tienes por qué pasar hambre, y que depurativo no es sinónimo de soso o aburrido. Gracias por ver el video.